no él se va a parar, él se va a parar mira que él cumplió con parás, espérate wey, así no, caché, mira ey, ese hombre tiene problemas hermano, tranquilo, tranquilo hermano, tiene problemas mira, él cumplió con parás, tú lo estás viendo, no se te puede, ¿entiendes? tranquilo mi hermano, tranquilo wey hermano, tranquilo, tranquilo, wey, tranquilo, tranquilo, cuidado no son forma entonces, usted tiene que dar ejemplo claro, claro, todo, todo no, yo no venía en vía contraria, permiso no, perpérate no, hermano no, perpérate permiso no, no, no Yo bueno que el problema es facultar.